Todo el mundo necesita un momento para sí mismo. Tu bebé apreciará el tiempo pasado jugando en el balancín Minky. Tres juguetes interactivos colocados en el carrusel giratorio le ayudarán a desarrollarse y descubrir el mundo. El balancín puede funcionar con pilas o mediante un cable USB. Hay tres niveles de balanceo para elegir. Y aquí fijamos el tiempo de balanceo. 10, 20 o 30 minutos. Aquí todo está bien pensado. Las patas de caucho protegen el suelo y garantizan la estabilidad. Su tiempo será más agradable gracias a 8 melodías y sonidos de la naturaleza para elegir y con control de volumen. Por razones de seguridad, aquí tenemos un arnés de 5 puntos con una almohadilla. Y para garantizar la comodidad hay un suave cojín. En caso de necesidad se puede quitar. Toda la tapicería del balancín Minky es agradable al tacto y se puede retirar para lavar. El balancín Minky es tan ligero que se puede llevar fácilmente el jardín. Allí el niño estará protegido de los insectos gracias a la mosquitera incluida. Por suerte, sus amigos de peluche se quedarán dentro. Y él disfrutará de su pequeño reino. Y él disfrutará de su pequeño reino. Y él disfrutará de su pequeño reino. Con el primer hijo pareciera que necesitásemos multitud de productos, pero en lugar de comprar muchas cosas diferentes, a veces basta con tener una sola. Un IMO con cinco funciones crece a medida que crece el niño y cuando quieras podrá convertirse en una cuna, un moisés, una tumbona, una maca y una trona. Lo primero que necesita un bebé es una cuna portátil cómoda. Las paredes hartas le proporcionarán paz y seguridad, mientras que el colchón blandito garantizará su comodidad. Importante, los cinturones están ocultos. La capota protegerá al bebé del sol y la mosquitera incorporada asegurará una siesta ininterrumpida. Mirad, así de fácil es convertir la cuna en un moisés. No nos preocupa el suelo, los protectores de las patas lo protegen de arañazos. Ahora podemos mecer y jugar con nuestro bebé. ¿Qué tenemos aquí? Tres tipos de juguetes que estimulan el desarrollo. Un juguete con crujido, un sonajero y un anillo para los dientes. Y un espejo hecho de un plástico seguro. Cuando el niño se siente y se levanta por sí mismo, convertimos la cuna en una tumbona o una maca. A partir de ahora, los cinturones serán necesarios. El conjunto dispone de dos elementos de protección contra el plegado, un bloqueo inferior y otro lateral. Gracias a su construcción ligera, un imo se puede trasladar fácilmente a cualquier lugar idóneo. No debemos preocuparnos por la limpieza, porque la funda se puede lavar. Un imo crece a medida que crece tu bebé. Cuando el niño esté listo para sentarse en una trona, estará listo también un imo. Ojalá tantas funciones siempre estuvieran al alcance de la mano. Por suerte, un imo es fácil de llevar de viaje porque se pliega rápidamente y ocupa muy poco espacio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.